Si mi gente, lo hemos hecho, me he hecho pasar por médico Aquí veis el pedazo de outfit bacanísimo que llevo, que he robado una ambulancia Llevo una gorra de médico MS, una bata de doctor, porque soy el doctor Chris Con una chancla bacanísima, de color azul que viene conjuntado con la gorra y la camiseta Y la ambulancia Hoy lo que vamos a hacer, vamos a liarla Vamos a hacernos pasar por MS falsos Bueno mi gente, ya sabéis que comprando desde el código de geosa que tenéis en primera línea de descripción Podéis llegar a descuentos buenos buenos por comprar con el código el Chris Y por comprar más veces, tienes más descuento ¡Abró! MS, se recoge todo tipo de muertos MS, se recoge todo tipo de muertos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hermano, a lo único que va, escúchame, que haces chocándonos Te he dado sin querer Pero no pasa nada porque yo soy MS, recoge todo tipo de muertos ¿Qué te parido, boludo? ¿Qué andas chocando el coche de mi amigo, boludo? Escúchame, ¿te he hecho alguna herida o algo? ¡Cállate, cachú! No puedes chocar el coche de mi amigo, tenés que conducir bien Escúchame, si yo te he herido, yo te curo Soy médico Hermano, vete de aquí ya En plan, estorba, estás en mitad de la carretera, tráfico Estorba, vete Se recoge todo tipo de chatarra Recojo muerto Párate un momento, párate un momento del coche Párate un momento del coche, por favor Recojo muerto Y veo un atraco Veo policías y atracadores Eso significa una cosa Que van a haber heridos Y me voy a forrar Vamos a bajar Y vamos a decir que nos han citado O lo que sea A ver si cuesta Hola policías Me han citado, ¿eh? Me han citado aquí No, no, no te han citado ¿Cómo que no? Ya no, caballero, que no lo han citado Es igual que sea su angular Por favor, retírese Me han citado para que ahí creo hay algún herido por ahí, ¿eh? Caballero, por favor No se lo vuelva a repetir Mira, mira, mira Un accidente No, a mí no me trates como tonto A mí no me trates como tonto Un respeto, compañero Porque tú y yo estamos para ayudar, ¿eh? Ya me ha cabreado Voy a coger la ambulancia Voy a dar la vuelta a la manzana Y me voy a estampar Ya verás tú si van a necesitar mi servicio o no Espérate, el MS es un normal de antes MS, que te vayas aquí Oye, tío, tío Vamos a ver Me acaban de citar, compañeros Ahora sí Imposible Estamos nosotros aquí No pasa nada Aún no hay ningún muerto No Ah, vale Perdona, ¿eh? ¿Eh? Un coche con dos tíos en medio Verás el atropello que se van a comer Diablo, qué difícil para pusiste Qué difícil para pusiste, diablo ¡Hostia! Mierda, aquí ya está Perdona, perdona, perdona Perdona que estaba Que estaba viendo el móvil Perdona Joder, ¿eh? Perdona, ¿eh? Esto no me lo esperaba, ¿eh? Cuando lo vi yo dije ¿Qué? Hola, me han llamado ¿Hay algún herido aquí? Heridos aquí Pronto el de la moto Que viene a un Dakar Mira, Agustín, ven Porque creo que tengo cáncer en la sangre Agustín, ¿qué te pasa? Agustín Se ha pegado una hostia Con la moto subiendo el coche Que dice que hacen duro, colega Mira, hago duro Mira, mira, mira A ver, yo creo que es tonto No, no Yo lo veo tonto Le solicité a pagar otro día Por el ayuntamiento No se la quieren dar Porque es demasiado tonto No sabe ni sacar el dinero del banco Tenemos un por Míralo, míralo ¿Qué hacen duro, eh? Yo eso no lo puedo curar, eh Atiende, atiende No, no, no La tontería no se cura Mira, mira, mira Atropella, atropella A lo que vamos a decir Oye, primo Eres tonto, ¿eh? Eres tonto ¿Qué? Entre tú y yo Sobra tontería Dale, dale, Anduragustín ¡Hostia! Perdona, ¿dónde estás? Yo no lo veo, eh Aquí, aquí Mucha No lo veo yo, eh Muchas gracias Señora de la ambulancia Por hacerme un favor a todo el mundo No jodas Que lo he matado Sí, sí Te la has cargado Con esa mala Con la raza Que me he cargado, mijo Atiéndelo Yo es que soy de pago, eh A mí me tienes que pagar Si yo ¿Cuánto hay que pagarte? Son 10.000 euros ¿10.000? 10.000 Es que no llevo suelta Es caro, eh A ver En ambulancia no sale gratis Me cago Ahora sí que no va a salir gratis, colega No, lo que te va a pagar Ahora se ha triplicado Da, na Pues lo dejamos aquí, eh No pasa nada No, hombre, no Si no queréis pagar Es que es mi trabajo, eh Yo de verdad, eh Es mi trabajo ¿Cuánto hay que pagarte? Claro, es que ahora en ambulancia Esa hay 30.000 30.000 30.000 ¿Efectivo o tarjeta? Te lo pago Hombre, el negro mejora, ¿verdad? ¿Para qué? Ya no Eh, perdón Una preguntita Yo soy abogado ¿Qué ha pasado aquí? Eh, que tengo aquí coga Digo Bueno Que ¿Se ha estampado contra una pared? Sí Y la ambulancia que había aquí Que ha de zapirar con ¿Qué ambulancia? Señor abogado Yo no veo ninguna ambulancia Hola Aquí tengo pa' curar A cuatro matados Se lo lleva a usted, ¿no, caballero? Me lo llevo, me lo llevo ¡Compañero, compañero! Oye, ¿tienes dinero? Pa' curar a este hombre Mira, me vuelvas a... Eh... Venga, suéltalo ¿Eh? Que lo sueltes, bro Tranquilo Tranquila, eh Tranquila Eh... Vuelve a llam... Bro Vuelve a llamarme Tranquila Y te parto los cientos A ver, tranquilízate Cariño Tranquilízate, eh Que estás muy nerviosa Ay, por la raza Eso ha sido... Perdona, perdona Señor Perdona, caballero Pero, ¿por dónde va? Que me han llamado Que hay heridos Hombre, no Vaya a ser aquí, anda Pero me han llamado Que han herido No hay ningún herido ¿Hay algún herido aquí o no? No, vaya a ser aquí Me voy, me voy Pero con este patrullo Uy, 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 uy Yo, 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 yo Yo, 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 yo Me voy a esperar Me voy a esperar Porque alguno cae ¿Qué hace? Caballero ¿Usted a dónde coño va? Pero mire lo que nos ha hecho Acabándose que nos... Soy MS Tranquilo Yo curo a tu compañero Vale Caballero Ah, caballero No curo no A ver, soy unidad especial de la policía Yo le puedo curar fácilmente Pero es que mira lo que nos ha hecho Acá va a ser que los sujetos se cabreen y maten al ring Y estamos en tiroteo ahora Hostia Yo me he parado para pedir perdón, eh Si me puedes Si me puedes quitar mi patrulla de ahí, por favor Para poder acudir dentro del recinto Y poder abatir a los sujetos Mejor, la verdad O sea, le mete una hostia al patrulla Tampoco te rompo a tú mismo Vale, que no me atropellen, eh Por favor, eh, que no me hagan nada A ver, por favor Voy, voy, voy a pillar yo y todo A ver, pongo bien el coche, eh Ponlo, ponlo Pero así no, para afuera Ay Oye, ha ocurrido un percance Hay una pequeña llama ahí, eh Hay una pequeña llama ahí, eh Yo creo que eso ya A ver, acaba de hacer que no explote Pero bueno, no pasa nada Caballero, la intención es la que Aléjase, aléjase Aléjase, aléjase ¿Qué me da cuenta? Encima voy a pillar yo, tío La intención es la que cuenta, ¿no? Pues ya está Esto sí, no me lo pierdo Que esto va a explotar, eh Ay, un puerto horrible Voy a pillar, eh Voy a pillar, eh Ay, por la raza que se la ha encargado hasta la poli ¡Vámonos! Yo no sé nada Yo no conozco a nadie Ya empieza el tontito del twingo De los huevos ¡Pétame! ¿Qué dices, niño? ¡Que me respete! ¡Aprenda a conducir, niño! Señor mecánico, por favor Me han reventado una rueda ¡A salenlo! Gracias, caballero ¡Bajas en la ambulancia! Vale Estaba curando a unos chavales Y me han pinchado la rueda Todo es normal que estoy yo para ayudar Así no Son unos delincuentes No, esto es increíble Ya Y encima me he tenido que recorrer media ciudad Con la rueda pinchada Ya Digo, caballero ¿Me puede poner una ternita? ¿Qué le pasa? Me voy a ver el pie derecho Me ha hecho daño El pie derecho A ver Quítate Quítate los pantalones No, aquí no puedo quitarme los pantalones, jefe Bueno, pues quítate los zapatos Si te duele, te tengo que tratar, ¿no? Aquí no puedo quitar nada Aquí me llevan la atención, jefe Yo no te curo, eh Me caro Yo no quiero que te diga Delepáticamente yo no te puedo curar Me quito los pantalones, vale Venga Pero bueno Usted es un romántico Y tiene la pincha corta Vale, te he puesto una tirita Vale, pues ya está Pues a ver Igualmente Que Dios se lo pague Eh, una cosa, una cosa Decime Tiene usted una tirita por ahí Porfa Sí, serán 5300 euros Me cago en la madre ¿Pero la tirita qué es? ¿Pero la tirita qué es? ¿Lo he puesto? A ver, a ver Soy MS ambulante Pues ponme la tirita que me estoy sangrando Pues ponle la tirita a mi compañero Págame primero ¿Cuánto es? 5300 euros ¿Cómo le va la...? Y va al 20% Un momentito, un momentito que voy a hacer cálculo Vale Eh, 7300 Ya está, ¿no? ¿Has sacado la calculadora y todo? Sí, he sacado la calculadora, claro 20% Lennar, ¿tienes 7300? ¿Por qué la ha visto con cara de dinero? A ver, son mis tarifas Me han pinchado la rueda Y ahora estos quieren mi servicio Vale, mira, que te la arreglo gratis Y tú le pones la tirita a mi amigo gratis No, pues ya me la han arreglado No, pues espérate que te la haya pinchado otra vez Lennar, la habrás cobrado al señor, ¿no? ¡Estáte quieto! ¿Tú, pero qué haces? Mira, me voy a cagar en la hostia Hostia A mí no tengo la culpa yo, eh La diablita yo no me... Espera, espera, espera A tomar por culo ¡Qué dao, no! ¡Soy MS! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, por la raza, mío! ¡Se ha matado a mi hijo! ¡Soy MS! ¡Tranquilo! ¡Estás en buenas manos! ¡Ay, qué ha pasado ahí! ¡Ay, por la raza! ¡Uy, qué palo llevarlo al hospital! Yo paso ya, eh ¡Qué palo! ¡Epa! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Uy! Se ha comido el árbol, eh ¡Ay, por la raza que ha tenido un accidente, caballero! ¡Está bien! ¡Caballero, está bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le está dando un ataque de ansiedad! ¿Qué te pasa, caballero? ¡Bájese, hombre! ¡Le hace falta una hostia de realidad! ¡Arriba, caballero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¿Estás bien? Un poco borracho, pero perfecto ¿Borracho? Un poquito ¿Y qué haces aquí que no estás en el coche? Coge el coche, pilla sexta y tira para adelante ¡Oh, caballito! ¡Eh! Escuchame, como se te ocurra el dar marcha trasladar al coche te va a morir, te lo digo Te estoy avisando Claro, ¿es que pasaría eso? Pero, ¿y a mí por qué me tienes que amenazar? ¡Vamos a ver! ¡Has muerto, colega! Espérate Que sea la última vez que me amenazas, caballero, ¿eh? Porque yo no tengo la intención de explotar el coche Espérate, espérate No he tenido la intención de explotar el coche, caballero Escúchame, espérase aquí un segundito Espérase un segundito aquí Un momento Es una falta de respeto eso Es que no explota, tío, vámonos Le digo una cosa, le digo una última cosa Si hubiese querido explotar el coche, ya la habría explotado hace rato Pero escúchame, poca chocacuyo, que ya no es la primera vez A ver si me escume o me oye ya bien Caballero, ¿es la primera vez que le he visto? No, no, no es la primera vez, no Cuidado, cuidado que se enchoca contra el palo y se pone nervioso Y ahí le voy a tener que curar a usted Y mis facturas son caras, ¿eh? Conil No me voy a dejar subir o qué Tu coche, ¿qué pasa? Si quiere le doy un golpecito Espere, caballero Que estamos aquí para ayudar A ver si puede montarse ya Pruebe a ver Bueno, caballero, ya se ha montado en el coche, ¿eh? Sí, sí Para que vean que yo no tengo ninguna mala intención, ¿eh? Ah, pero con que ya no se está ocupando varias veces Ah, pero que ha sido Habrá sido gafas, caballero Caballero, te lo he dicho Como vuelva a dejar nuestra puerta esta noche Uy, atraco Ahí está, ahí está, ahí está Buenos días, me han llamado aquí Caballero, retire su paso Me han llamado aquí Me retiro Ah, vale, vale Ay, por la raza Pero ¿cuántos muertos hay aquí? Uy, que me forro hoy, ¿eh? Que me forro, gente Por favor Circule, por favor Hay muchos muertos por aquí Circule Policía, me han llamado a esta localización Aquí hay muchos muertos, ¿eh? Buah, pues no sé, ¿eh? Yo, si fuese tú, le ayudaría, ¿eh? Ya que eres médico Sí, pero es que yo soy médico de pago Tú me tienes que hacer el pago Y luego ya que te paguen a ti Vale ¿Y desde cuándo está así? Eso es nuevo ¿Cuánto es? A ver, voy a contar los cuerpos Un momentito Ahora te hago la factura Mira que hay un muerto Dos Otro que se lo lleva a este Dos por aquí Son 60.000 Caballeros, serán 60.000 ¿60.000? Claro ¿Por cuántos cuerpos? Dos cuerpos Madre mía No, ¿no cree que he estado un poco caro? Un poco de que hay... Bueno, va, mía A ver Hombre ¿Hola? A ver, apartad, por favor ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No puedo apartar con esto, ¿eh? Señor MS, ¿usted quién es? MS Vale Aprovechando que hay estos tíos ahí Vamos a cometer una ilegalidad Para ganar dinerico Vamos a aparcar aquí Y vamos a ponernos así aparcados Para así bajarnos del coche Y sacar el arma Y pegarle un tiro a un tío de estos Y diréis, ¿pero qué hace? Shh Cállate, coño Espérate Ahora voy a venir yo con la ambulancia Como diciendo ¡Guau! Me acaban de llamar Que hay un herido aquí de gravedad Que le han pegado un disparo Y así gano el dinero Que está todo pensado, gente Está todo pensado ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún disparo por aquí? ¿Hay algún herido? Sí, me han pegado un tiro Me han pegado un tiro a mí Ay, por la raza Yo creo Yo he visto una moto por ahí Que estaban pegando tiros Que han pasado por aquí ahora Sí, están ya en la tienda Una moto por ahí Aquí mismo, aquí ¿Está en el Badú? ¿Está en el Badú? Eh, no, gracias No, gracias ¿No? ¿No te gusta tomar algo? No, no Ah ¿Los has encontrado? No, no, que va, que va ¡Médico! Pues igual son estos, eh Ya, ya Eh, MS, mi colega se muere Sí, si nos ha disparado Si nos ha disparado Una tirita de esas Que nos ha disparado Son 7300 euros, caballero Pero cómo, cómo Joder con las tiritas Tú, una tirita Por lo que vale, tío Es lo que tiene la MS ambulante Oye, cura a mi colega, tío No, MS Ires al hospital Me duele la pierna Va, ya te dice, hermano Tengo pasta, va 7300, rebajillas de 50 euros Pero no rebajillas Es lo que sé Nada, nada Si, si no pagas Pues os desangráis A mí me da igual Nada, nada Yo tengo 22 dólares Nada, hombre 1029 Mira, os digo una cosa Ojalá os muráis todos Mira Otro atraco Eso significa que van a haber heridos Y muertos Vamos a ver si cuela Esta vez Claro Antes he curado a los policías Bueno, no he curado a ninguno Lo que he cobrado Buenos días Me han llamado Hoy Me encuentro que bien Sí, me han llamado aquí Para curar a la gente Ah, la han llamado Sí Ahora vamos a realizar Un código 3, caballero Cuando se ha dado herido Cuando se ha dado herido Puedas probar Vale, perfecto Me quedo a la espera Hostia, mira Puedo aprovechar Que está esta gente Meto disparos Y que la Y que se piensen Que han sido ellos Claro Está tu pensado Me voy a forrar Mira, mira, mira Mira cuánto tiroteo Cuántos muertos Va a haber ahora Me voy a forrar 30.000 euros El cadáver, tú Ahora 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 sí que estoy viendo Los billetes Ojo No tiene moto de escapatoria No tiene coche Este no sale de ahí, eh, primo Está muerto, primo Ahora hay que esperar a que venga la policía Y vea todos los cuerpos ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Esto es una catástrofe ¿Qué ha pasado? No lo sé Deja los cuerpos aquí Soy MS No sé Está muerto delante mío Me he intentado atacar Y está muerto Vamos a ver Tres muertos Tres, cuatro Uy, 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 uy Cuatro, cinco muertos Dios mío Cinco muertos Cinco Por treinta mil Ciento cincuenta mil Madre mía Ni un millonario hace tanto dinero tan rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!